¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido en nuestro capítulo de Mr. Prepper y vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior. Habíamos cogido la camis... Habíamos cogido la chaqueta de Joker, se la veremos luego, aunque al principio vamos a ir al bosque a explorar un poquito. Y nada, ahora os dejad un buen ligazo para que continúe la serie. Comentad qué os parece y os dejo con el vídeo. Tengo mucha cosa encima... Menos mal que el que viene aquí a la casa... Hostia, la piel de lobo la puedo vender. El que viene a la casa no registra los armarios. Madre mía lo que se encontraría. A ver, la cazadora. Toma. Dios pavos, venga. Para ti. Nos vamos... ¡A cazar! Bueno, a cazar no. Level 3. Level 3. Vamos a follar. Realmente vamos a enfrentarnos ahora a un boss o algo, pero seguro. Vale. Entonces... Por aquí. ¡Oh, va un lobo! Le reventamos la cabeza. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Y con mucho mejor, ¿eh? Vale. El periódico lobo parece ser una chaqueta guapa. Sí. Imagina que las próximas infecciones lo empiezan a mirar acumulado. ¡Hostias! Pues puede ser, ¿eh? Ahora que lo dices, puede ser. Igual cada vez es más difícil. Empiezan a rebuscarte en sitios y tal. Puede ser, ¿eh? Otro lobo. Me cambio el pico, tío. Pero, ¿y más cuándo lo puedo rehacer? Dale, ahí. A tu casa. Vale, entonces... A verás tú lo que sale por aquí. Un ciervo zombie, por favor. Uy, 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 uy. Ahí viene. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Más lobos! A tu casa. ¡Venga, siguiente! Lo mismo de antes, tío. Aquí está la palanca. Casa. 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 Venga. El grandote. Grandote, venga, aparece. ¡Hostia, ahora son cuatro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Pues casi la palmo. Vale, vale, lo tengo. ¡Eh, qué es esto! ¿Eso qué es? ¡Oh! Espérate. Tres granadas. Pero las granadas son para los lobos, tío. ¿En serio? ¿En serio me estás contando, tío? Ya está, era eso. ¿Qué pasa con los lobos? Se llevan las palancas de la... De los... No sé. El cartel ha desaparecido. Vale. Pues no puedo vender nada ni comprar nada. Vale. Bueno, necesito hacer otro cubo, ¿eh? Otro cubo, pero ya. No sé. No me acuerdo lo que costaba, pero hay que hacerlo. Tengo un poco de plástico. Voy a hacer el generador. ¿What? Cubo. Venga, pero ya. Y para de llover. La madre que te parió. ¡Qué suerte tengo! ¿Estás lloviendo o qué pasa? Es como que llueve, pero no. Aquí puedo vender mucho hierro y demás. Tío, también necesito mucha pasta. Una locura. Llevo las granadas. Esto pesa o no pesa, ¿verdad? Tengo aquí, hostias. Mierda. ¡Uh! No voy a poder hacer mi cocina de zanahoria. ¡Fuck! Pues me como... ¿Qué ha hecho? Pasada. Vale. Con la zanahoria. Esto me lo llevo. Vamos a la mina. Tal cual. Le dan el level 2, ¿verdad? Me he equivocado. ¿Puede ser? Esto es nuevo. Ah, no, no, no. Vale, esto está bien. Ah, porque tengo que coger esto. Ah, sí, esta es nueva. Esta no la he visto yo. Vale, vale. Ah, pero que esto es lo mismo. Fuck. A ver qué hay aquí. Sí, sí, me he equivocado. Pero bueno, ya que estoy aquí, ¿sabes? Pues voy bien. Y por aquí tiene que estar la chaqueta roja, pero fijo, ¿eh? Va a parar aquí, ¿verdad? Bueno, va a parar aquí. Y aquí es para... ¿Qué? Ah, vale. Las setas estas puedo hacer algo con ellas, tío. Mete el pico. Al pico, al pico. Es que el pico lo revienta, tú. Uh, mira, mira, mira. No sé si estabas comprando el libro de receta. Eso es verdad. Abierto. Vale. ¿Me gusta? Por esto podemos decirle a la máquina que saque cosillas. Dale, dale, dale. Ahí estamos. ¿Puedo hacer nada aquí? Ah, puedo bajar. Puedo subir. Vamos a ir a coger esto, aunque me salgan las ratas esas de los huevos. Sube, sube, sube. Me atacarán. Pero voy a comer el pico. El pico maestro. La verdad es que ahí están. No sé por qué los han puesto ahí. Hostia, que es una tocha. Las de esos más gordicas, ¿eh? Me tienes que dar más carne. Buenísimo. A tu casa. O sea, que tienen más. No te calles. ¿Dónde vas tú? Ven aquí. ¿Ya está? Joder, qué difícil. Toma ahí. No hay nada, ¿no? Vale. Coño, está aquí. Esta no está buscando... Preguntando sobre los perros o algo así. Hola, señora. No tengo ningún pico ni nada en la cabeza. No puedo hacerle nada. Señora. Buenos días, señor Mr. Prepper. Venido a ser presidente. Hola. La vida es estupenda en Murrikabigi. Siempre leo Murcia, no sé por qué. Pero leo nuestra verdad. Que las potencias extranjeras quieren destruir nuestro estilo de vida. Eso me preocupa mucho. Ajá. Me ayudo a ser presidente. Sí, 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 sí. De acuerdo. Mira cómo anda. ¡Eh, hey, hey! Hago pipí. Tengo 36. Me faltan 30 cristales para mejorar el... La mesa. Vamos a minería. A ver si puedo bajar un poquito más. ¿Y necesitaba plástico? Era para lo de... A ver. ¿Y de plástico para el bosque, tú? Fuck. ¡Coño! ¿Qué onda que no hay? ¿Cómo los mata tú? Hace... Ña. Ña. Tu casa. Minear. ¿A dónde está la chaqueta? Vale, podemos ir para arriba. Pues menos para qué me he hecho el... El casco minero, loco. Porque no soy buena mierda. Esto es la chaqueta, ¿verdad? ¿Y aquí van a salir más ratas? ¿En serio, tío? Espero que sean ratas. Sí, más ratas. Son más duras, ¿eh? Un mando de milagro. A tu casa. Aquí me da carnecita. Bueno, bueno, arriba. Buena, buena, rica. ¡Hostias! ¡Que me matan, loco! ¡Esa va a salir la chaqueta de Bob! No puedo ver el siguiente paso minero desde aquí. Debo mirar en otro lado. ¡Corre! No, no, el problema es que se está bajando, tío. Y ese es un problema muy grande. Venga. ¡No, abajo no! Subnormal, subnormal. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! No me pongas nervioso. Que sí, que tienes que comer algo. Vete a casa, rápido, rápido. Tu preparación es baja. No jodas, no jodas. ¡Corre! ¡Corre, mister, prepare! ¡Nano, nino, nanao! Esto. ¡Uf! Joder, loco. Aún así tengo que dormir. Dejo esto. Venga. A la siesta. ¡Madre mía lo que me ha faltado! ¿Qué no estás preparado? Lo debería de saber. ¿Qué es la mierda? Mira, tengo aquí la chaqueta de Bob. Tengo esto. Tengo bastante metal y demás. Voy a correr aquí abajo. No me ha faltado nada, ¿eh? Para palmar. Tenemos esto aquí. No tengo madera. Vale. ¡Hostia, ahí viene el señor! Igual debería de preparar esto rápidamente. ¡Fuck! ¡Burre! ¡Come, come! ¡Ponte a tope! ¡Vente aquí! ¡Mete eso ahí! Que no se pudra. Vale, vamos a tapar esto. No hay nada raro, ¿no? Están los cubos. Pero tengo que coger. ¿Puedo coger esto con agua? Y esto no tenía agua, tío. ¡Qué lío! Vale. Lo llevo encima. Estaba plantando algo. A esto le falta agua. ¡Fuck! ¿A qué hora venía? Bueno, mira. Vamos a leer el periódico. Tomar. Unos... ¡Ah, no! Espera, 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 espera. Antes de nada. Me tengo que quitar todo esto, tío. Que no me voy a... Mira, el pico lo tenemos que romper y volver a hacer, ¿eh? Está en la mierda. Apagón, tormento. No, jodas. Los metrólogos hablan de que la próxima semana tendrá una abundancia de eventos climáticos peligrosos, incluyendo tormentas. Puede haber apagones. Ten cuidado, ciudadano. Si hay señales características en el cielo como brillantes de estrellos, lluvias y granizo, quédate en casa si estás fuera. Refúgiate en un edificio cercano o en el coche. Bajo ninguna circunstancia deberías llevar unos paraguas o quedarte debajo de un árbol. ¿Qué dices, tío? Tengo la palanca... Hostia, sí que tengo para vender, tío. Espérate. A ver, a ti te puedo vender esto y esto. No se tienen que crear el generador. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Tengo algo más para vender. Igual el pepino, tío. Es mucha pasta. Guasi más barato. ¿Esto qué es? Semilla de maíz. Ponen una parcela de tierra para cultivar maíz. Pues esta. Aunque creo que tengo, ¿verdad? No sé si tengo encima. De maíz 18. Le voy a comprar las tres. Son 54 pavos. Las plantamos. Y luego le vendemos todo el maíz. Espero que se lo podamos vender, sí. Hostia, pero me tiene que dar cuatro cada una, ¿eh? Y son tres. Cada uno vale 18. Uf, no sé si va a ser, ¿sabes? 54. Venga, vamos a comprar. Es verdad. Pues tenemos que ir ahí. Ahora cuando venga el mierda este... Y vamos a darle a Bob la chaqueta, que nos da. Vale, este viene aquí. Venga. ¡Buenos amigos! ¿Qué quieres tú? Dame esto y esto. 25 monedicas. ¿Sabes? Mr. Pripy, yo también he tenido estos días de visita a la agencia desde hace un tiempo. Por medio despiste en el trabajo. Si pacientes se aburrirán en algún momento, vale. Ahí viene, ahí viene. Veamos qué tenemos aquí. Ya ha venido el mierda este, vale. Inspección ilegal en curso. Vale, este está aquí. Un problema es el uso del agua es normal. Uf, eso es el problema, ¿eh? Podemos tener problemas con el agua. El cuarto parece limpio y funciona. Espero que no haya nada ilegal por aquí. Ala, sube para arriba. Ahora sí, ahí estamos. Vale, a ver, ese procedimiento es tan mal. Hola, señor. ¿Todo bien? ¡Perfecto! ¡Consumo! O sea, que ha estado bien, la verdad. No, no, no... Vale, bien, está bien. Tiene maíz. Estoy reando, ¿eh? Estoy reando y no he empezado, ¿sabes? Hoy, madre mía. Esto por aquí. Esto por aquí. Agua, tengo agua. No tengo más agua, ¿verdad? Hacía así. Ya no. Fec. Espera, espera, espera. Antes de nada, vamos a dejar aquí las semillas porque pesan, ¿sabes? Ahora iremos al otro a darle la chaqueta. ¡El pico, tío! Tengo que mejorar en el pico. Aquí es donde nos hacemos el cohete. Entonces, si hacemos así... Tenemos que poner 50 de piedra, 20 de metal y 10 de cristal. Y hacemos la fase 1 del cohete. Vale, vamos aquí a fabricar. Vamos a romper el pico y lo vamos a hacer, tío. Está en la mierda. Va a desmontar, loco. Es que se va a hacer de noche, tío. Tengo que ir al otro, ¿sabes? Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. ¿Dónde estás? Pico. Abriga. Corre. ¡Hola! ¡Eh, hola! ¿Te has encontrado mi chaqueta con salida? Oh, qué pena. Por favor, no te olvides de ir, ¿de acuerdo? Toma. ¡Tú mío la chaqueta! ¡Hola, Prepper! ¿Tienes mi chaqueta? Que sí, genial. Ah, gracias, hombre. Realmente necesito lavarla. Está en algún lugar peligroso. Había ciertos organismos por ahí, desde luego. Así es lo que te estás preguntando. Ya se lo ha puesto. Ya veo. Bueno, te mereces una recompensa. Toma, en uno de mis bolsillos hay un revólver. Puedes quedártelo, puedes venirte bien durante tus viajes turísticos. Aunque está roto, pero conozco a la persona que sea capaz de repararlo. Ya el desguace en el desierto por la noche y te encontrarás con él. ¿Por la noche? También es uno de los despiertos, pero ten en cuenta que tiene otros problemas. ¿Vale? ¡Desguace! ¿What? Como todos, gracias por el consejo y el arma. Como todos, cuídate. Hola, Priper. ¿Puedo pedirte otro favor? Dispara. He tenido problemas moviéndome por la mina últimamente. Al principio pensaba que era lo usual. Ya sabes que las cosas se ponen borrosas por la falta de sueño y la falta de concentración. Pero no. Parece que mi vista está empeorando. Y desde que ya sabes, el gobierno cambió, no tenemos un poco óptico en la ciudad. Ni con las gafas. Tu visita de muchos lugares. Podrías encontrarme unas gafas para mí. De acuerdo, veré lo que puedo hacer. Hola. Ah, aquí está el señor con el perro. ¡Guau, guau! Gruñido. ¿Eh? ¿Quién va ahí? Hola, soy Priper. Soy un amigo. Me envía a Bob. Ah, Bob, ese viejo granuja. Que se diga estos días. Cuida de la mina. Cuidador de mina, si es que eso existe. Puede serlo si queremos que lo sea. Es bueno que se queden en una mina. Debería ser. Seguro estaría abajo. Lejos de la contaminación, las voces y las ondas de control mental. De acuerdo. Entonces Bob ha dicho que reparabas armas, entre otras cosas. Tengo un revólver roto. Puedes echarle un vistazo. Fícalelo, pero podría pedirte algo a cambio. Dispara, a ver lo que puedo hacer. Dejamos picarlo. Con todas estas ondas por aquí, se me ocurrió que podría instalar algo de protección en mi pequeña choza. Y quizás teneré algo de protección personal. Entonces, ¿quieres que...? Bueno, ya sé que hay que ser ondas. Quiero que me entregas algo de papel de aluminio. Al menos lo suficiente para cubrir mi choza. LOL. Ah, claro. Papel de aluminio. De universal protecting for my control. Perfecto. Lo entiendes bien. Claro, eso sí. Antes de que me vaya por el papel de aluminio, tengo otra pregunta. Me he dado cuenta que tienes algunos coches por aquí. ¿Quieres algo que pueda funcionar para que pueda intentar arreglarlo? Hombre, claro. Sientete libre de echarle un vistazo y probarlo. Si consigues reparar uno, es todo tuyo. ¿Un coche? Oh, por cierto. Si necesitas comerciar algo como es típico de Murikabi, estoy abierto a sugerencias. Tengo combustible. Restos de metal y munición. Ya sabes, lo típico de un desguace. La munición sobre todo. Genial, gracias. Nos vemos después. ¿Qué demonios son las voces? ¿Cómo? ¿Voces? Debo salir a dormir. Fuck. A ver qué tiene este de venta. Munición. Metal. Granadas. Un hacha. Ah, lo que tenemos que hacer es... Espérate. Lo que tenemos que hacer es el generador, tú. El generador. Esto. Hay que hacer el generador sí o sí. Lo voy a poner aquí dentro. Y además necesitaremos hacer otra luz para ahí dentro. Pero es que no tengo cristal, tío. ¡Ay, loco! Un segundo, que estoy haciendo un generador de luz. Madre, al fin. La mochila, es verdad. Pero necesitamos bastante cosilla. Y el pico... El pico lo he crafteado o no? Al final. Ah, sí, sí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Vale, vale. Vale. Pero es que la madera me... Bueno, ahora con el hacha igual... La mochila, la mochila creo que no puedo. Vamos a mirar. Pero creo que no puedo. Cinco de... Necesito dos de tejido. Tejido. Cantidad segura, uno de tres. O sea, puedo quitar una de estas. ¿Y esto cuánto me da? Tres de tejido. Toma por saco. Toma por saco. Ya estamos. Vamos a hacer la mochila. Hay que reventar esto, pero ya. Ya hacemos la mochila. Mochila. Lo hacemos. Vale. ¿Vamos esto? Con tu mochila equipada tienes acceso a casillas de inventario rápido. ¿Cómo? Pero esto es una mierda. Esto es para... ¿No? Puede ser que aparte comida, objetos de consumidores de combate. Vale. Puedes usarlos en cualquier momento con las teclas o no. ¿Eso me da igual? ¿Cómo lo pongo? Por cierto, no me deja. Es que no me deja. Ponte la mochila para desbloquearlo. ¿Y qué cojones llevo encima, loco? A ver. O me estoy equivocando y solo comida, tío. Ahorita tengo que comer. Pero ya. Ya con la mochilica, eh. Madre mía. Es un pro. Vale. Me como esto. Me voy a beber esto. Queda bastante energía. Voy a coger esto y lo vamos a hacer. Esto ya. Está bien. No me va para todo ni de coña. Pero ni de coña. ¡Fuck! ¿Este también? Ya no lo tengo. Vale, va. ¡Nos vamos! El señor no está... ¡Oh! ¿Reparar, no? ¿Cómo que reparar? Me he gastado... ¿Metal o algo? ¿Lo reparamos? Son 20 de metal. ¿Lo reparamos? Una hora. Vamos a darle a ver. ¿De qué me servirá esto? ¿What? ¿Y esas personas ahí? ¿Conducir? ¡Ah! Pero yo quería ver si aquí había algo en metal o algo, tío. Falta combustible. Qué casualidad, ¿verdad? Pues aquí no hay nada, tío. Igual es cogiendo el coche y no vamos a otra zona para farmear. Ah, el coche será como, claro, como lo que hemos reparado de, claro, tío. Como en el bosque. Mira, esto da 10 de... 5 de madera, 10 de madera. No sé lo mismo. Da igual. Tiro madera es fácil. Dormí con la mochila, sí. ¿Pasa el generador? Sí. El generador es para eso. El problema... Lo llevo todo por si acaso. El problema es que esto creo que va con madera. Observa lo que quieras. A ver. Vamos a conducir, ¿no? ¿Esto es 3, 3, solo esto? ¿Dónde va? ¿Pero qué dices? ¿What? ¿En serio? 4 es justo eso. Vamos a darle. El coche es para, exacto. Eso es lo que no nos dicen. ¿Qué coño? Mantén botón izquierdo o espacio para cambiar de camino y... ¿Qué mierda es esta? Pero si yo no he hecho nada. La hostia bien, ¿no? Pero ¿cómo se gira? Quiero decir... ¿Cómo? No entiendo nada. ¿What? Esa es más rara. Hay que hacer ajustes en el momento, más o menos. ¡Oigo! ¿Y esto para qué me sirve? Esto me parece rarísimo. ¿Dónde vamos? No sé, igual se escapa, terminamos el juego ya. Venga, a ver, se pone fin. ¿Te imaginas? Ni pone fin. Ni cohete, ni nada. Desierto. Hostias. Estamos bien. ¿Qué está? ¿Qué está? Aquí viene otro. ¿Qué atacas tú? Que no me toques, que me enveneno. Hostia, bien. Espera, espera. No tengo yo... No puedo ponerme... Casa. Ya está. ¿Esto qué es? Después de hacer unas botas, eh. Ah. Vamos a encontrar aquí bastante metal, ¿no? Esto es de metal. Usar. ¿Uno gasolina? Una avenida energética por cinco monedas. ¿Y quién coño quería pagar eso? Yo no. Que tengo un casa a un montón. ¿Qué dices? ¿Ya está? ¿Es esto? Pues lo has pagado, sí, sí. Yo no quería. Papel de aluminio. Hemos venido por el papel de aluminio, tío. Pues vaya, ya está, tío. ¡Oh, gasolina! Espérate. Menos mal. Una gasolina. Con eso no hacemos una mierda. Maravilloso. La mezcla es una multiplicación de setas. ¿What? Ya está. No hay nada más por aquí. ¿No? Ya está. Y tengo que volver ahora conduciendo. ¿Volver con yo es gratis? No, tengo que entrar aquí. Vemos conduciendo y luego le vamos a volver a ver qué pasa. Tengo cinco. Vamos a probar. Vamos a seguir para adelante. Sí, puede ser que cuanto más combustible más lejos iremos. Pero claro. Mantén. Para meter turbo cuando el coche suba por una rampa y saltar de forma segura. ¿Qué cojones me estás con tainer? ¡Wiii! Claro, el coche no ha salido a la mierda, claro. ¿Pero qué dices? Buena. Pero es un normal. El coche va a explotar. Mirad cómo se ha quedado. Uh-huh. Uh-huh. ¡Dios! Mira ahí. Venga, loco Ya hemos llegado bien a las frutas Esta es más grande, ¿no? Esta es como la madre No veo, no veo Espérate que viene bien el padre Ah, no me das porque me estoy protegiendo arriba Ahora vienen las hijas Ya está, uh, pues me he quedado en la mierda ¿Sabes o qué? Tengo algo para comer Uy, mira qué hay Madre mía Espera, espera, espera ¿Esto qué es? Esto es metal No, ¿esto qué es? Chatarra Ah, mira más chatarra Chatarra Una moneda Coge esto Eh, otro básico Gasolina que no sirve para nada Y abrimos Nueve monedas Dos de metal Otro de metal Un cuchillo Y dinero Bueno Vale Logro desbloqueado Scavenger Vale Ah, ¿se puede coger? Vale Maravilloso Ah, pues me la llevé Me la llevó Pero sin querer, ¿sabes? Vale Conducir Ahora nos vamos al otro Voy a ver con yo Para quien no hace falta gasolina Vale Coge la carne No, la carne es cuando la matas ya Te la da directamente Bueno, nos vamos Tengo bastante Espera No, no, no ¿Dónde está el señor este? Es por la noche Para darle el papel Y que me dé el revólver, tú Vamos a casa Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo Habéis visto que hemos conseguido un vehículo para movernos Lo que no explico es cómo no cogemos ese coche para escapar Pero bueno Y nada, dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, sí Dejad un buen licazo Comentad lo que ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego